...y no virtual, Sniper World se alza, valiente y real. Con su espada en mano y su armadura brillante, explora los misterios de un mundo fascinante. Rune and Liberty, tierra de fantasía, donde los héroes luchan por la gloria y la valía. Un mundo TNT masivo de su esencia, Sniper World nos guía con su esplendida presencia. En los bosques oscuros y las montañas altas, Sniper World enfrenta dragones y bestias malvadas. Su comunidad los sigue fieles y apasionados, juntos exploran secretos en los rincones olvidados. Rune and Liberty, tierra de fantasía, donde los héroes luchan por la gloria y la valía. Un mundo TNT masivo de su esencia, Sniper World nos guía con su esplendida presencia. Así que sintoniza su canal en Twitch, únete a la aventura, no te quedes atrás ni un poquito. Sniper World y su comunidad. Unidos en esta licea, en Tron and Liberty, en las profundidades del reino virtual. Sniper World se alza, valiente y real. ¡Sniper World se alza, pero qué pasa chavales! Todo bien, todo correcto y no continuamos. Que nos cobran derechos, ya sabéis cómo va esto. ¿Qué tal gentuza? Muy buenas tardes, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes a todos, a todas, grandes, hijos de P. Muchas gracias por estar por aquí, gracias por estar un día más. Abrimos de nuevo directito, perdonad por el retraso de ayer, que tuvimos que hacer unas cosas internas, una gestión bastante complicada y no me dio tiempo a poder abrir. Así que ya no volverá a ocurrir, mañana es verdad que es viernes y normalmente los viernes no abrimos, pero intentaré abrir si puedo y si no, pues ya será sábado y domingo y empalmaremos toda la semana y ya os prometo que no habrá más retrasos. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantarme y gracias por estar un día más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en día, hoy es 14 de noviembre, jueves locos, ¿vale? Las 8 y 24 de la noche, espero que lo estéis pasando muy, muy guay, una hora menos en Canarias, las 7 y 24, con los que estéis en Canarias y los que estéis en países de Latinoamérica, pues no sé exactamente el horario que tenéis, así que espero que sea bueno y sí que es verdad que será un rollo media tarde, más o menos. Así que bienvenidísimos un día más al canal de Throne and Liberty, al canal exclusivo, al canal del Lobo, al canal de la Manada, al canal de la Diversión y de los MMOs, los mejores MMOs que hay en el mercado, aquí se juegan y a día de hoy es exclusivo de Throne and Liberty, ¿vale? Nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues muy facilito, hoy vamos a dar un día más caña a nuestro tanque, ya lo tenemos bastante leveado, por supuesto, activamos rondas de preguntas y respuestas, con lo cual, en todo momento podéis preguntar lo que necesitéis, builds, información, oye Wolf, ¿cómo me crafteo esta pechera? Oye Wolf, ¿cómo ando con el personaje? ¿Cómo se salta? ¿Qué botones tengo que usar para usar las skills? Lo que queráis, desde lo más mierda que se os ocurra hasta lo más avanzado, no me importa y en ningún momento voy a juzgar lo que me preguntéis porque me parece bien, todo lo que hagáis me parece bien. Así que vamos a darle duro y como siempre decimos, sin más dilatación y con mucha vaselina, comenzamos el directito de hoy, ya vamos por 3640 DGS, ¿vale? Os tengo que decir que estamos un pelín estancados por la gestión de la guild porque al final he tenido muchísimo trabajo dentro de la guild, hemos tenido muchos cambios, de hecho se avecinan cosas de cara al asedio y estamos preparándonos el asedio para dar el máximo. ¿Por qué? Porque sí, habéis escuchado bien, asedio, este domingo, ¿vale? viene el primer asedio de Throne and Liberty Occidente y por supuesto nosotros lo vamos a jugar, ¿vale? Tenerlo clarísimo. Muchas gracias, Walo, por ese pedazo de follow, bienvenidísimo a la manada, pero no te lo pases bien aquí con nosotros. Walo, un buen tanque y mejor persona, ahí donde los haya, que lo sepáis. Bueno, como tanque mediocre porque últimamente con él tengo que hablar, de hecho, porque últimamente no hace ni un puto caso a las Colts, ¿vale? Pues evidentemente por falta de que todavía no nos conocemos, no porque no quiera, ¿vale? Pero pasa completamente y olímpicamente de las Colts, el maldito Walo, así que habrá que hablar con él y meterle en vereda, que si no, se nos viene, se nos sube la chepa, ¿no? Pues vale, os iba a enseñar las nuevas noticias de Throne and Liberty, ¿vale? El nuevo parche que ha entrado hoy en vigor, ¿vale? El nuevo parche que han metido hoy los de Amazon barra NCSoft, que es el 1.7, ¿vale? Parche maravilla, parche que ha sido liviano, parche que esperábamos todos y hemos salido decepcionados porque esperábamos, por favor, señores de Amazon, esperábamos las VGs, esperábamos ya las VGs, estamos a mediados de noviembre, lo prometido es deuda y las VGs deberían de estar aquí y no están, así que por favor, señor Jeff Bezos, hable con su equipo de Amazon Gaming y tráiganos ya las VGs, por favor, queremos PVP organizado, PVP estratégico y poder entrenar todo el PVP masivo, es necesario, lo necesitamos, así que por favor, ya, lo necesitamos, ya, además de eso esperábamos que las Tier 2 por lo menos asobaran la patita o por lo menos se nos dijera algo, todavía no nos han informado las Tier 2, el contenido ahora mismo está siendo tranquilo, ¿vale? y pienso que la verdad que lleva un buen paso, ¿vale? tener en cuenta que ya realmente llevamos tan solo un mes de juego, ¿vale? prácticamente, bueno, un poquito más, un poquito más, desde el 26 de septiembre que empezó todo el jaleo, ¿vale? hasta el 14, pues sí, llevamos mes y medio de juego, más o menos, os tengo que decir que el contenido es bastante contundente para llevar un mes y medio nada más y todo lo que se viene en tan solo medio mes más es la locura padre, con lo cual, ya en dos meses de juego tendremos bastante contenido más y la gente tiene que estar bastante contenta con eso. Dicho esto, os voy a enseñar la noticia del parche del 1.7 de Throne and Liberty, el nuevo parche que tuvo una actualización hoy a las 7 y media de la mañana y duró 4,5 horas, ya os digo yo que ha durado 5 porque hemos estado esperando, ¿vale? y que han entrado, que han metido en este parche, pues la eliminación evidentemente de la instancia de Halloween, donde ya no vamos a poder hacer más instancia de Halloween, todos vosotros los que tengáis caramelitos guardados de Halloween, ¿vale? que no hayáis usado, ya no podéis usarlos, los caramelos hablo de los caramelos con los que se abría el cofre de la instancia de Halloween, ya no podéis, ¿vale? los que no hayáis hecho instancia de Halloween a día de hoy, ya no podéis, ya no está, se ha cerrado, con lo cual esos caramelos nos lo hemos comido, ¿vale? ayer fue el último día para hacerlos y los que no lo hayáis hecho lo siento por vosotros porque habéis perdido la oportunidad de tener muchísimas, muchísimas chapas de cara al tier 2, ¿vale? por otro lado se vienen cositas en cuanto a diferentes cosas generales del juego, ¿vale? vamos a ir analizando un poquito una por una, realmente no hay unos cambios drásticos, ya os digo que no es un parche contundente, no es un parche que requiera muchísimo tiempo, no es un parche que ocupe una barbaridad, es un parche sencillito, el tema de los gremios, ¿vale? en este caso los gremios que controlen el castillo Stongard ya pueden programar su entrega de aranceles, ¿vale? la entrega de aranceles acordaros que se celebra una semana después del asedio, el asedio será este domingo, ¿vale? y el próximo domingo será la entrega, pero ya el gremio del castillo puede decidir en qué horario hacer la entrega, desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana, tiene todo ese progreso, o sea, tiene todo ese proceso de horarios para poder hacer la entrega, ¡ojito! Bienvenidísimo a la manada, espero que te lo pases muy bien aquí con nosotros Illo Banan, espectacular, muchas gracias por estar por aquí y bienvenido a la manada, espero que te lo pases en grande aquí. Vale, la casa de terror, bueno, el Hunter's Harvest ya cierra las puertas, ¿vale? ya evidentemente se acabó el tema de Halloween y menos mal porque en este juego Halloween no ha durado un mes cuando normalmente es un día o un fin de semana, ya han empezado la primera temporada de la arena, las arenas se resetean, la pretemporada ya ha acabado y ahora comienza la verdadera temporada de arenas, la primera temporada de arenas, ¿vale? meterán recompensas para clasificaciones y todo lo demás, eso ya lo confirmaron, ¿vale? y evidentemente todos empezamos en el mismo punto de partida, todos empezamos con los mismos puntos y ahora se viene el salseo, ahora se viene el jaleito y todos aquellos que se quejen de no tener contenido o de que les falte algo de PvP, métanse en arenas, dense de hostias, y suban en la clasificación, hagan ranking y dejen de llorar, por favor. Horarios de eventos, se han modificado las horas de los eventos de las regiones con horario de invierno, lo que nos van a hacer es que por fin otra vez vuelve a escuchar, muchas gracias por ese pedazo de follow, Serucia, bienvenidísimo a la manada, bienvenidísimo o bienvenidísima, espero que te lo pases bien aquí con nosotros, vale, ponen los horarios de invierno, vale, Amazon ha vuelto a escuchar, soy el Aizures, ojo, muchas gracias por estar por aquí, ponen horario de invierno, vale, Amazon vuelve a escuchar a la comunidad, en este caso, gracias a las quejas que hemos hecho, me incluyo y todos los que hemos puesto diferentes comentarios sobre el tema horario, Amazon ha dicho que, ok, y han vuelto a cambiar el horario al horario de invierno, o sea, lo han modificado, ¿qué quiere decir esto? que todos los eventos que había a día de hoy en Solisium se retrasan una hora, vale, entre los cuales incluimos también el asedio, que iba a ser a las 4 y ahora es a las 5 de la tarde, vale, domingo a las 5, bien, muy buen horario, bosses a las 8, bien, muy buen horario, con lo cual, vale, las piedras sí que son a las 7, que bueno, es un poquito justo, pero de momento guay, la verdad que todos muy contentos porque no esperaba que iban a hacer caso, yo esperaba que iban a mantener el horario como lo habían cambiado y, sorpresa para mí, lo han cambiado, así que de locos, vale, y ya por fin meten lo que muchos jugadores en diferentes servidores pedían, en el nuestro no, pero muchos servidores pedían que era cómo poder acceder a los bosses de Paz si otro gremio tira el eclipse, vale, pues hasta ahora el problema era que yo iba a un boss de paz, tranquilamente, todo feliz, a un Junobote, por ejemplo, y el gremio tiraba, el gremio que tuviera el eclipse lo tiraba y que hacía bloquear la entrada y matarnos, matarnos a nosotros, vale, a nosotros no, o sea, pongo el ejemplo de cualquiera de vosotros que no os gustara hacer PvP, ibais allí y, joder, yo voy tan contento a hacer un boss de paz que se supone que es PvE y llegaban y me jodían la entrada y de esta forma acababan matándome, pues, ¿qué hizo Amazon? Dijo, vale, no os preocupéis, tenemos una solución, creamos un portal fuera de la instancia y de esta forma cuando empiecen los bosses entráis al portal y ya está, para adentro, no tenéis por qué cruzaros con nadie que no queráis, con lo cual, las personas que tuvieran, o sea, que tuvieran ganas de joder a la gente porque realmente es para joder, pues ya no pueden hacerlo, vale, de esta forma, pum, entran y ya está. Entiendo, insisto, o sea, digo para joder, pero es una herramienta válida como cualquiera otra. Hombre, ¿qué tal Dorian? Es una herramienta válida como cualquier otra al tirar el eclipse para quedarnos con un boss de paz, vale, insisto, no va con maldad, ni mucho menos, se me refiero, no va con una crítica, es para joder, lógicamente, para quedarme un boss más, vale, lógicamente, pero no está mal hecho, el juego lo permite, lo veo bien, lo veo lógico y entiendo que es una estrategia de juego y se puede consentir. Quien llore por esta mecánica, pues hombre, llora y ya está, pero es un llorón y punto, vale, o sea, no llorando no se solucionan las cosas, vale, pero Amazon entiende que cuando es un boss de paz, vale, ellos quieren que la gente que no quiere hacer pvp pueda hacer los bosses de paz y para eso se han inventado los bosses de paz, para que todo el mundo los pueda matar sin tener que pegarse con gente, vale, pues de esta forma Amazon ha dicho, mira, pues no preocupéis que os echamos un cable y os ponemos un portal. Los que vosotros, los pvperos que estéis pensando que este cambio es muy pussy, vale, o sea, estáis pensando que este cambio es para joder, es que claro, es que tal, no os preocupéis porque aún así os estáis llevando una recompensa, vale, ¿por qué? porque las personas que tengan el portal, todas las personas que vayan a entrar por el portal se disputan el boss, en cambio, vosotros, si tiráis el eclipse, os vais a quedar con el boss de dentro para vuestra guild, con lo cual, os lleváis el beneficio vosotros de ese boss y la gente que no quiera pegarse con nadie puede hacer el boss tan tranquilamente, pero lo van a disputar con mucha más gente, con lo cual, ganáis todos, vale, si no te gusta pvp, farmvilla, eres una, eres una acción, sí, pero es lo que te digo, si no te gusta el pvp, este juego está pensado también para jugadores pv, vale, recordar que este juego yo puedo llegar a hacer todo el contenido, vale, o gran parte del contenido sin tener que pegarme si no quiero, o sea, yo puedo hacer un teben que es un boss de mundo sin tener que pegarme porque lo hay de paz, puedo hacer una Belandir que es un boss de mundo sin tener que pegarme porque lo hay de paz, no podré hacer evidentemente el asedio, no podré hacer diferentes contenidos que son de pvp, pero si soy un jugador pvplayer o me gusta simplemente disfrutar del juego y no tener que pegarme con nadie, vale, pues para eso Amazon, bueno, Amazon NCSoft inventó los voces de paz, madre mía, estoy ahí que me trabo, entonces Amazon lo que ha hecho es decir, vale, no os preocupéis, os ayudamos, vale, y como os digo, nos llevamos recompensas todos, los que tienen el Eclipse estratégicamente se quedan con el boss y los que no quieran pegarse también pueden hacer el boss pero contra más gente como si fuera un boss global, vale, lo malo que es solo un portal, vale, o sea, si yo tiro el Eclipse, vale, es un boss, joder, boss, madre mía, es un boss de pv, yo tiro el Eclipse, saldrán varios portales, si yo soy una guild, puedo ir a varios portales de ese mismo boss y matar al boss varias veces, o sea, me refiero, varios grupos de mi guild, con lo cual opto a más ítems, yo ya me estoy llevando una recompensa por haber lanzado el Eclipse y por tenerlo, pero además permito que la gente que no quiera pegarse no la obliguemos y pueda hacer el boss también, vale, entonces como os digo, todos felices y me gusta la idea, me gusta, es una buena solución y pienso que no jode a ningún bando, vale, vale, lo que cuentan es que las apariciones de jefes de mundo en modo paz han recibido nuevos portales de acceso en la entrada de la mazmorra del mundo abierto que transportan a los jugadores a la ubicación del jefe y evitan los efectos de noche y eclipse, vale, los puedo seguir tirando pero si no quiero pues me meto fuera y ya está, las recompensas de las misiones semanales se han ajustado para que vuelvan a reiniciarse durante el mantenimiento semanal, vale, las cuentas con balance negativo de Luciente, acordaros que la forma de castigar a la gente que está haciendo RMT cuidado chicos, cuidado, vuelvo a reiterar si alguno de vosotros que me estáis viendo formáis parte de una guild en el servidor, en cualquier servidor, vale, y no tenéis alianza con los dueños del castillo, vale, no ayudéis, no hagáis ninguna colaboración con los dueños del castillo, ¿por qué? porque no se os va a poder dar nada a cambio, os van a prometer cualquier cosa y no os la van a poder dar porque la única forma de traspasar LUNCEN cuando no son de mi alianza es vendiendo objetos en la Action House, vale, o sea, yo subiría una piedra verde y como me debes 2000 LUNCEN por mis servicios en el asedio me compras la piedra por 2000. Amazon va a controlar después del asedio toda la compraventa de cosas extrañas, vale, y puede ser que os toque solo por porque sí y ser vosotros la cuenta a la que resten el LUNCEN y la dejen en negativo, no os van a banear, es un castigo por RMT, con lo cual en ese momento os restaría el LUNCEN, os quedaríais en negativo, vale, y no vais a poder comprar nada ni en este caso, vale, ni en este caso pueden recibir luciente redistribuido por su gremio, o sea, que si yo estoy en cuenta negativa y mi gremio me quiere dar algo de LUNCEN con algo que ha vendido, no pueden, vale, es un castigo que hace Amazon por incumplir la normativa, así que por favor, gente que me estéis viendo, que no tengáis alianza con el dueño del castillo de cualquier servidor, me da igual, vale, no vayáis como mercenarios, vale, no vayáis con alianzas de palabra, que las alianzas de palabra ya se han erradicado, aparte de que ya sabéis que los asedios todo el mundo se va a llamar rojo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, o sea, no vais a identificar a nadie dentro del asedio, aparte de eso, que no os van a poder prometer protegeros porque vais a morir, porque vais a pegar con todo el mundo, vale, además, no os van a poder pagar el LUNCEN, o sí, os lo pueden pagar, pero os estáis arriesgando a que os metan el castigo y os metan con LUNCEN negativo, cuidado, yo solo os aviso que cada uno haga lo que quiera, vale, pero ya que me seguís, los que estáis por aquí y me veis, ya que me seguís, por lo menos preavisaros de esto, no vaya a ser que luego os llevéis un disgusto, vale, y digáis, ah, joder, es que yo no lo sabía, si lo supiera, pues ya por lo menos el lobo os ha avisado, que queréis hacerlo aún así, para adelante, vale, todo vuestro, echar un cable, esto es un juego de diplomacia y me parece bien, pero cuidado con los riesgos, vale, yo no lo haría, vale, el equipo, los objetos de extracto se pueden comprar con los equipados para ver la eficacia de los cambios al aplicar el extracto, vale, esto a lo que se refiere es, vale, esto a lo que se refiere es que los objetos se pueden comparar con los equipados para ver la eficacia de al aplicar el extracto, que quiere decir que si yo, por ejemplo, que esto está muy guay, yo tengo un objeto, o sea, un casco con melee endurance y le quiero meter range endurance, me puedo meter en la tienda, buscar el range endurance y ver cómo le sube a mi casco, o si ya tengo tres niveles de range al ponerte encima con el ratón te va a decir, vale, esto va a ser el cuarto nivel, eso está de puta madre para evidentemente ver cómo le vea el equipo y no equivocaros a la hora de comprar o tener que estar diciendo hostia, se me ha olvidado cuántos try tenía, cuántos de endurance tenía, voy otra vez al inventario, miro cuánto tengo tal, pues de esta forma lo evitamos, y también por supuesto han agregado el atajo que ya teníamos en Corea del alt G, al darle al alt G podemos ver cómo sería el objeto en el nivel máximo, en el 9, vale, al darle al alt G es como si subiéramos el objeto de golpe y viéramos cómo quedan sus estadísticas, esto está de puta madre a la hora de comprar un objeto, a la hora de que me caiga un objeto para poderle dar y ver cómo va a quedar sin tener que gastar las chapas para comprobarlo o tener que meterme en quest log para ello, vale, habilidades, pues la daga se ha corregido un error por el que el efecto de la habilidad pasiva paso del asesino se conservaba al cambiar de arma, vale, pequeños grits y se han mejorado los efectos visuales de los ataques pesados, a los ataques pesados se van a ver mejor, vale, con lo cual también van a ser mejor, o sea, más parreables, luego de la UI usar la tecla de escape para cerrar una ventana emergente mientras se observa del inventario ya no cierra la ventana del inventario se ha corregido un error al abrir varios cofres de selección por el que la cantidad al abrir se reiniciaba a uno al hacer clic para confirmar y se ha actualizado la cadena de localización para corregir varios errores de longitud de textos, bueno, vale, en principio hasta aquí sería el parche, vale, como os digo es un parche pequeñito, compacto, pero que tiene muchísimas cosas importantes y para los que no estuviste ayer acordaros que el parche 1.6, bueno, el parche del asedio, vale, es una verdadera locura, vale, y lo que ha hecho Amazon es provocar que el asedio sea completamente anti macro alianzas, aún así se va a poder seguir haciendo, la gente que quiera hacer macro alianza la va a poder hacer porque son así, vale, pero ya lo único que me voy a poder decir es no, tú vete por la derecha, yo me voy por la izquierda y no nos juntamos, vale, ese racer de moda, ¿cómo estamos? Estoy sin voz, eh, perdonad, chicos, he entrado con muchísima energía, yo recién me enteré hace unos días que la lluvia es muy importante en el asedio, eso es, en el asedio es muy importante porque inunda las alcantarillas con lo cual nos permite evitar que los enemigos entren por ahí, buenas, señor de Acerco, ¿cómo estamos? que pasa capitán ole tus cojonazos te la has sacado, ¿con qué? es al C, no, al G, ah, muchas gracias Dorian, y yo leyendo así al G, ¿no? plan, no, es al G, perro, al G, al G, en los bosses, ah, vale, vale, en el juego es al C, ah, está mal escrito, vale, pues gracias por el dato, Dorian, pues ya lo sabéis chicos, gracias a Dorian por la corrección, al C de casa, vale, no G de casa, de gato, C de casa, G de casa o C de casa, cualquiera de los dos, vale, madre mía, es en Expro, ¿cómo estamos brother? ¿todo bien o qué? ¿te lo has pasado bien tan garroto, ¿te han molado los bosses o qué? ¿te han gustado Capullín? Muchísimo, miro Discord, miro Discord, Néus, Ah, al C Perfecto, muchas gracias Muchas gracias, Sim Vale, pues Sim, bueno, en este caso Dorian, nos enseña una fotito Vale, que la veis aquí, que sí, que es al C ¿Vale? Muchas gracias, Dorian, tío Aquí estamos en Cryptapvp, ole ¿En cuántos asedios has estado tú? Y si has tenido la experiencia de ambos bandos He estado en cuatro Y he tenido la experiencia de solo un bando Pero la que... o sea, he tenido la experiencia De los dos bandos, pero Solo he podido realmente explotarlo en uno En el defensivo, en el ofensivo No, ¿vale? En el ofensivo Lo tuve en el asedio de Los creadores de contenido Me invitaron a un... A un competitivo de creadores De contenido que hicieron antes del asedio Como una especie de promo Y fuimos los creadores de contenido y me tocó atacar Ahí pude disfrutar del asedio en ataque ¿Vale? Y en defensa lo disfruté en Corea Luego en Corea También fui en ataque Pero las veces que ataque Fue prácticamente con 10 tíos Y tampoco hicimos mucho Y más cuando he sobrevivido a la mecánica Y a las ballestas Soy una piedra, papá Nada, tío Lo que necesito es 2.000 lunes Madre mía Vale Pues ya estamos con la información del día Ya estamos actualizados al día de hoy En todo lo que sea vecina en tele Esta noche se vienen cositas en mi guild ¿Vale? No voy a desvelar nada Porque es todo oculto de cara al asedio Pero se vienen cositas Hola Wolf He visto que tienes drops de tele en tu stream Por fin se acordaron de ti Los de Amazon Hay ya drops Menos mal O sea, ¿hay drops o es que...? A ver ¿Han puesto drop? No me lo creo Y es que así es como descubro las cosas A mí nadie me dice nada, tío Es lamentable Ojo Vale, pues voy a cambiar el este Gracias Amazon Por fin se acuerdan de mí Muchas gracias señores de Amazon A ver Ojito Madre mía Espectacular Muchas gracias Carmen Por esa alegría Da gusto que alguien venga Y te dé una alegría tan grande Menos mal Llegué tarde para el parche ¿Algo interesante o nada que destacar? Sí, bueno Los cambios de horario Que son una hora más tarde Y creo que ya, ¿no? No había cositas tampoco muy, muy contundentes Que destacar Ya estamos por Santun ¡Ojo! Ese Razer Drops ornamentales Estaba configurando La cuenta de Mi señora Para pillar los drops Claro Darle caña Darle caña Que nunca nos regalan nada Nunca nos regalan nada Pues por lo menos aprovechar Ahora hay que farmear drops Perros Por lo menos estar aquí Para decir Mira, 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 mira Mira cómo me forro Mira cómo me forro Mientras te veo Mira cómo me forro Mientras te veo Pues eso Lo vais ganando, ¿vale? En el Lost Ark Y en Black Desert Daban cosas mejores, ¿eh, Amazon? Ponte las pilas Ya irán me imagino dando cosas, ¿no? De nada, Wolf Me alegro por ti Muchas gracias, Carmen Bueno, vete Voy a prepararme pa' el curro Luego me paso si estás Un besito de tu healer abusador favorito Madre mía ¡Eh! Oye, estoy muy alegre Estoy muy contento, Tanga Tú mismo te autodenominas healer Muy bien Ese es el primer paso La aceptación Perfecto, tío Perfecto Enhorabuena Enhorabuena, tío Te lo mereces Primer paso La aceptación Ya lo dice él automáticamente Se autodenomina healer Hombre, las monedas ornamentales Aún cunden Casi estoy deseando Un mantenimiento Claro, oye, por lo menos ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estamos? Señor Paul Atreides Soy buffer Cállate Eres el buffer Del ordenador Vale Eh... Estas las vamos a ir guardando Porque quiero cogerlas Con el alter Aizures En cuanto tenga un ratejo Bueno, me refiero En cuanto tengamos hueco Te aviso, ¿vale? Porque estamos montando Una segunda guild ¿Vale? Pero no es la main Entonces te iré diciendo ¿Vale? Es que ahora mismo Necesito ir paso por paso Y yo te voy contando ¿Vale? Tranquilo, bocito Me gusta el portugués Mezclado con el español ¿Cómo se definiría eso? Eh... Espantugués Portuñol Es verdad, el portuñol Es verdad El portuñol Pero sí Hablamos, ¿vale? Para... A ver si puedo O sea, ya sea después de la sello Yo creo es que antes de la sello No sé si me va a dar tiempo ¿Cuándo vamos a Fabrin? Eh... Hablamos, ¿vale? Porque voy a ver si puedo sacar tiempo Para hacerte la entrevista Si no se lo diría A alguno de los office Para que pueda hablar contigo ¿Vale? ¿Qué tal, Frailis? ¿Cómo estamos? Buenas, Lobo ¿Y por qué se rompió la alianza Con los de Sale? No es cosa nuestra, brother Pregúntales a ellos Bueno, ya sí Me voy Top 60 en actividad Espabila Que te miro desde arriba Madre mía A mí no me ha ofrecido nada ¿A ti qué te voy a ofrecer Si dices que estás Tan feliz y contento Jugando a las casitas Y plantando patatas? ¿Qué me estás contando, brother? Que no querías obligaciones De no sé qué Aquí hay obligaciones Si no quieres obligaciones No puedes estar en una guil Como la nuestra, tío Estás así Perro Que eres un perro Además Tú no eres capaz de acatar órdenes, tío Tú ya eres un tío Tú ya estás Es como los jubilados Todo el día de pesca Tú eres como los jubilados Ya lo han conseguido todo Y ya es como en plan Me retiro Y a tomar por culo Vale, vamos a hacer una cooperativa Porque la última vez Me quedé con muchos puntos Porque soy subnormal Y necesito subir Por cierto Guiño, guiño a esto ¡Ojo! Nos pisan los talones Los hijos de P Vale Eh... Pam, 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 pam Vale, a las nueve ¿Qué hora es? Nos vamos a ir primero a... Cancelar Ahí, bendito ¿Qué hora es? Me quedé con las nueve ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdona, que no está el bailecito, ahora activo. ¿Has visto que ya han puesto la entrega de aranceles, no? Es que acabo de entrar. A ver. Han puesto ya la hora y todo. ¡Madre mía, tío! Puto Amazon, tío. Hacen lo que les sale de la polla, tío. Les estoy tirando piropos todo el día y hacen lo que les sale de los huevos. ¡Madre mía! Eh... Razak, necesito... Mensajito de esto. ... Gracias. ¿Estás por aquí, Razak? ¡Hola! ¿Habéis todos los aranceles? Ya los han puesto a las 11 de la noche mañana. Sí, no sé. Hay que poner un mensajito por Discord para ir informando a la peña. Ya. Sí, 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 Amazon y sus cositas. Entonces... Eso. Vale, entonces mañana lo ponemos, ponemos el mensajito ahí importante. Que mañana a las 11 eso y que la gente tendrá que estar como a las 10 para organizar todo, ¿vale? Ok. Dime. No, no, dime, dime. Sí. Hasta el domingo. Sí. Sí, esto más importante, sí, sí. Vale, sí, en plan, oye, la actividad del domingo lo calculamos, ¿vale? Y ya está. Pero importante lo de las aranceles que lo tengan claro. Entrega de, llámalo, yo qué sé, entrega de impuestos, lo que quieras para que quede claro. Y eso, a las 10 y a las 11 el otro. Y pon Aven y, o sea, cuando pongas el arroba, puede poner Aven y Aurum, ¿vale? Los de Aurum en principio, pues es bueno, ya hablaré con ello, va, pero tú ponle el mensajillo y ya está. Dile a todo el mundo que reaccione, por favor. Ok, tío. Muchas gracias. Chao, Orfo. Te pongo yo el mensaje si quieres. ¿Qué vas a poner tú? No se tengo mis oficiales. No son tantos como los tuyos, pero hombre, te curran como 10, oíste.